Está el sistema que nos provee Equipo Visión. Algo muy interesante como yo pude lograr el nivel de platino es siempre estar conectado con el sistema de Equipo Visión. Siempre tenía que hacer cambios. Ese libro que acaba de leer, que es Eje Motor, ese libro viene de varios capítulos donde cada uno de nosotros nos podemos calificar, ¿cierto? Y entonces ese libro me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque anteriormente yo tenía malos hábitos, pero a través de los libros fue como yo empecé a hacer los cambios. Sí, a través de la lectura me dieron mi primer libro. Yo recuerdo que me dieron mi primer libro. Me dijeron, si usted lee este libro durante cierto tiempo, después hablamos. Y entonces en vez de estar viendo Facebook, YouTube o viendo la novela, yo mejor me ponía a leer este libro. Pasó el tiempo. Ya después llegaron mis platinos. Me dijeron, ¿qué te ha parecido? ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Y yo dije, no, sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque yo empecé a leer este libro. Claro que no es este. Este es el libro del sistema del mes, que nos llega mes con mes. Yo perdía, es muy cierto, yo perdía mucho tiempo en las redes sociales, en la televisión. ¿Por qué? Porque no hacía algo productivo. Pero a través de la lectura fui empezando a hacer los cambios. ¿Sí? Entonces yo los invito a ustedes. Si están conectados al sistema educativo, olvídese. Ustedes aquí en un año van a ser unas personas diferentes, con pensamiento diferente. ¿Sí? Y entonces, claro, una de las cosas también fue acercarme a los eventos. Cuando fui a mi primer evento, me dijeron, ¿a qué hora se empieza? A las 8. Paso por ti. No, le digo, dame la dirección, yo voy. ¿Por qué? Porque yo estaba interesado. Yo ya me iba a regresar a México. Ya eran los últimos días ya, porque ya me iba a regresar a México. Porque no le encontraba sentido aquí. O sea, era pagar, pagar, pagar. Y no le encontraba sentido. Y entonces yo me quería regresar a México. Y entonces, imagínate, si uno no tiene carro, también te van a cobrar el reto. O sea, para todo es una necesidad. Y entonces yo ya me quería regresar. Pero gracias a Dios, yo también pedía una oportunidad. ¿Será que nada más venía esto? No habrá algo más, algo más. Y hasta que me llegó esta oportunidad, dije, lo voy a aceptar. Y entonces me dijeron, el evento empieza a las 8. Y yo llegué a las 7.45, yo ya estaba llorando. Y le hablé a mis platinos en aquel tiempo. Dije, yo ya estoy aquí. Sí, muchas personas estaban ahí vestidas de corbata y todo eso. Y entonces entré, entré mucho entusiasmo de que esto es algo bueno. Y de aquí no me voy a salir. Y entonces lo que me ayudó bastante fue los eventos. Los eventos, hacer esos cambios. Rápido me dijeron, yo le dije a mis platinos en aquel tiempo, yo les dije, quiero vestirme como ustedes. Y me llevaron a buscar mi ropa, y mi traje a la medida, o sea, todo a la medida. Dije, yo quiero andar como ustedes, porque me gusta. Y aparte de eso, andaba con ellos y aprendí. Así es que yo los invito al sistema educativo, conéctese a ese sistema, estudie los libros. Vamos a tener un taller de éxito aquí en Nashville. Los invitamos. Los invitamos. Nosotros vamos a estar ahí. Y entonces los invitamos a ir a ese esfuerzo. Tres horas. A veces que anteriormente, no sé, tal vez pudiera ser, pero yo he escuchado testimonio que el tiempo que pongan, tres, cuatro horas, a veces un fin de semana se pasaban hasta la madrugada. Y entonces no importa. Los invito en el taller. En el taller, ustedes van a aprender mucho. Cada taller es diferente. Vienen personas con diferentes testimonios y ustedes se pueden identificar con esas personas. Así es. Y entonces ustedes pueden tener pues esa iniciativa de poder asistir a los eventos, hagan esos cambios. De lo que le digan los campeones, ustedes lo pueden hacer. Así es. Lo pueden hacer. En este negocio es de aprender. Así es. De aprender, aprender, aprender. Porque uno nunca deja a uno de aprender. Y entonces, si está leyendo ese libro de Eje Motor, está muy interesante. Son de nuestros comunes. A nosotros, si ustedes llegan a un nivel latino, tienen ese privilegio de estar con ellos. Personas humildes que tienen resultados y que hoy en día nos dicen, venganse que yo los voy a enseñar. Y entonces, si yo los voy a enseñar a ustedes, lleven este mensaje. ¿Por qué? Porque de nada sirve que haya mensaje y no hay mensajeros. Así es. O sea, hay mucho mensaje y si no somos los mensajeros, entonces, nos quedamos así. Y entonces, yo los invito al taller. Es en esta oportunidad, haga el tiempo, vaya al taller. yo sé que el campeón está dando lo mejor de él con su campeona, con el campeón Mateo. Quieren lo mejor para ustedes. Y yo sé que el día de mañana ustedes van a tener resultados. Claro que es es un proceso y nosotros vamos a pasar por un proceso, pero este proceso podemos obtener los resultados. Como les estaba comentando, los productos de calidad. Nosotros ya los usamos. Ya todos los días nos bañamos. Nunca vamos a dejar de usar. Todas las mañanas vamos a ocupar una pasta de dientes. No importa el tiempo que inviertan ahorita. Pero el día de mañana ustedes se van a dar a veces el ojo de decir ahora sí me voy a despertar a la hora que yo quiero. Primero dios. Y sí se puede. Es la meta. Eso es la meta. Porque no nada más es trabajar, trabajar. No estoy en contra del trabajo, pero si hay una oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y muchas veces, miren, muchas veces me trataron de decir que esto no funciona. No funcionaba. Pero yo hacía mi compra, iba con las personas que yo conocía, digo, ayúdame a comprar un producto. Ya no lo compres a la tienda, cómprame a mí. Digo, pues imagínense, a veces uno va a una tienda y si te falta una cora no te dan las cosas. O no les ha pasado. Así es. Es cierto. Te falta una corita y no te dan las cosas. Digo, cómprame a mí. Y entonces, pues ellos hacían, yo hacía la compra, vendía mis productos. La corporación te paga. O sea, por todo hay un paro. Y entonces, así es que yo los invito a traten de hacer ese tiempo. Los esperamos en el taller. Va a ser el fin de semana. Nosotros vamos a tener nuestro taller mañana. y entonces nosotros ya estamos acostumbrados en esto. Siempre ya estamos con Lorenzo, nosotros ya estamos acostumbrados con Elisama, con Mateo. Ya sabemos en qué negocio estamos. ¿Sí? Y entonces ya estamos acostumbrados en esto. La distancia siempre vamos a correr. Y para todos, si hacemos cosas buenas, el de arriba siempre va a estar con nosotros. Muchas veces en las carreteras me han parado, me han visto así, vestido bonito y hasta eso no lo he recibido a ti. Solamente me dicen vaya con cuidado, maneje con precaución. Y entonces, mientras uno hace cosas buenas, el de arriba siempre va a estar con ti. Así es.